¿Cuándo sería la mamá? ¡Ensa y vieroní! ¡Oh mamá! ¡Ensa y vieroní! ¡Alegué el trauma! ¡Ensa y vieroní! ¡Oh mamá! ¡Ensa y vieroní! ¡Alegué el mar! ¡Alegué el mar! ¡Ensa y vieroní! ¡Una... ¡Ensa y vieron! ¡Pámonos mornos mornos mornos! ¡Alegué el mar! ¡Ensa y vieroní! ¡Rascomando maje! ¡No, no, no! ¡Ensas y vieroní! ¡Buenas ojalá! ¡Ensa y vieroní! ¡Suscríbete al canal!